iiii Hola, soy Ana Bueno, mi cuenta... Hola, mi cuenta... Ella hizo trabajo también para el marxito sep, y para el que se habla... ...la conoció un poquito... Ella va a ir al... ...al...al premio... ...el premio de... Lo nuestro... Mañana... Ya nos saben... Esto sí como que ida... Lo que creo que es un agente... Gracias.